1, 2, 3 Y nos vamos con el cuarto, paréntesis delante y detrás Mueve la cadera Como lo haces tú lo que tienes Tú en el día como tú Y despídeme, despídeme, despídeme Y nos vamos con el cuarto, paréntesis delante y detrás Y detrás Forward, up, back Y Y nos vamos con el cuarto, paréntesis delante y detrás Y nos vamos con el cuarto, paréntesis delante y detrás Y un grito ¡Ey! Señoras y señores, atención para que nuestra actividad no revine acá Adentro, continuamos en la marina de esta pieza Para todos ustedes ¡Ladies y señores! ¡Ey! 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 Y nos vamos con el cuarto, paréntesis delante y detrás ¡Ey! 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 ¡Eres! ¡Ey! 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 Que venga, que no lo aburre.